En esta clase voy a mostrarte cómo configurar la seguridad y privacidad de tu cuenta de Zoom Para eso accedemos a Zoom desde la computadora o laptop, doble clic Y luego voy a ir a ingresar Y aquí yo voy a colocar mi correo electrónico Y luego voy a colocar mi contraseña Aquí yo voy a colocar mi contraseña Luego, clic en ingresar Esperamos a que se conecte, ya se conectó Y luego voy a maximizar la pantalla Y voy a ubicarme en la parte superior Derecha donde se muestra la fotografía de perfil de tu cuenta O si no las iniciales de tu nombre y apellido Si aún no posees una fotografía de perfil Clic Y luego voy a ir a comprobar actualizaciones Para que se pueda actualizar la plataforma de Zoom a la última versión Esto es importante porque Zoom siempre se actualiza en medidas de seguridad Entonces vamos a presionar clic en comprobar actualizaciones Presionamos clic Y dice hay una actualización disponible Vamos a esperar a que se cargue al 100% la barra de carga Ya cargó y dice hay una actualización disponible Y luego voy a ir a actualizar Clic en actualizar Esperamos a que actualice nuestro programa de Zoom Esperamos y luego se abrirá el programa nuevamente Y luego ingresar Nuevamente a nuestra cuenta Y aquí yo voy a colocar mi correo electrónico Y luego la contraseña Voy a colocar nuevamente mi contraseña Luego de esto Clic en ingresar Esperamos a que se conecte Maximizamos Y nos ubicamos nuevamente en la parte superior Derecho en la fotografía de perfil Clic Y voy a ir a configuración Luego en el menú de la parte izquierda Voy a general Y luego voy a ir A la última opción Que dice ver más ajustes Presiono clic Y se abrirá mi navegador En mi caso Google Chrome Cierro la ventana Y nos solicita ingresar nuevamente a nuestra cuenta Pero en la versión web de Zoom Entonces aquí yo voy a colocar Mi correo electrónico Y voy a colocar mi contraseña nuevamente Y voy a presionar clic en ingresar Y luego ya he ingresado a mi cuenta Voy a realizar un Zoom A la pantalla de mi laptop Y entonces voy a mostrarte las opciones La primera opción en esta sección Que te recomiendo que desactives Es la de unirse antes que el anfitrión Esta opción la vas a desactivar Para que el anfitrión sea la primera persona Que acceda a la reunión Y pueda admitir antes a los participantes Seguimos Bajando Y vamos a ir a esta opción Que dice solamente Pueden unirse a las reuniones Los usuarios autenticados En la versión web del programa Esto lo vas a mantener activado También por medida de seguridad Seguimos Bajando Y dice solicita contraseña A programar nuevas reuniones Cuando tú vayas a programar nuevas reuniones Te va a solicitar nuevamente la contraseña También lo mantenemos activado Luego Seguimos aquí bajando Y dice requerir una contraseña Para las reuniones instantáneas También lo mantenemos activado Luego Seguimos bajando Y dice Se requiere una contraseña Para el ID de reunión personal También se mantiene activado Incluir la contraseña En el enlace de la reunión Para permitir el acceso Con un solo clic También la mantenemos activada Luego Los participantes Que se unan por teléfono Precisan contraseña Así Si un participante Accede celular o de tablet Se requerirá contraseña Para que se pueda unir A la reunión Luego de esto Seguimos bajando Y aquí nos muestra Silenciar a los participantes Una vez que entren Lo activamos Para que los participantes Cuando se unan a la reunión No puedan hablar Mediante el micrófono Que el micrófono Se encuentre desactivado Para todos los participantes Y el anfitrión Puede realizar su exposición Sin ningún problema Sin ninguna interrupción Luego Seguimos bajando Seguimos Y vamos a ir Donde dice chat Esto lo desactivamos Para que los participantes Clic en desactivar Para que los participantes No puedan escribir Nada al anfitrión Y no puedan interrumpirlo Automáticamente Se desactiva El chat privado Para que no se pueda Conversar en privado Con el anfitrión Ni uno a uno Luego Transferencia de archivos También lo desactivamos Para que los participantes No puedan enviar Ningún archivo Al grupo de chat Seguimos bajando Y esta opción Es interesante Uso compartido De la pantalla La mantenemos activado Pero quien puede compartir Solo el anfitrión Clic en guardar Y de esta forma Los participantes No van a poder Compartir sus pantallas Cuando el expositor Se encuentre con su clase Luego Seguimos bajando Y luego Anotación Permitir que los participantes Usen herramientas De anotación Para agregar información A las pantallas compartidas La desactivamos Para que los participantes No puedan compartir Ninguna anotación En la pantalla compartida Del anfitrión Seguimos bajando Y aquí nos muestra La pizarra virtual También la desactivamos Para que los participantes No puedan compartir Su pizarra virtual En la exposición Del anfitrión Seguimos bajando Y control remoto Lo mantenemos desactivado Para que los participantes No tomen el control De la pantalla compartida Por el anfitrión En la reunión Lo mantenemos desactivado Comentarios no verbales Es para que los participantes No puedan compartir Íconos ni emoticones En la reunión Lo mantenemos Desactivado Luego seguimos bajando Y dice Permite que los participantes Eliminados Vuelvan a unirse Esto lo mantenemos desactivado Para que los participantes Que han sido expulsados O eliminados De la reunión Por el anfitrión Ya no puedan volver A unirse a la reunión Ya sea por mal comportamiento O por no acatar las reglas Dentro de la reunión Seguimos bajando Y vamos ahí Donde dice Subtitulado Lo mantenemos desactivado Para que los usuarios No puedan agregar O aportar Subtítulos A la reunión Seguimos bajando Control de la cámara Más lejana Lo mantenemos desactivado Para que los participantes No puedan activar Su cámara Sea de su laptop Sea de su laptop O la cámara De su celular Fondo virtual Para que los participantes No puedan cambiar El fondo Al activar Su cámara No puedan cambiar No van a cambiar No van a cambiar Muy bien, ahora sí, seguimos bajando Y vamos a ir a la siguiente opción Vamos a seguir bajando Seguimos, viendo más opciones Y voy a ir donde dice mostrar un enlace para participar desde el navegador Muy bien Esto quiere decir que si hay alguna persona Que quiere compartir la URL, el enlace de la reunión a otra persona Y la otra persona quiere acceder a la reunión Va a tener que descargar de forma obligatoria La aplicación de Zoom para que pueda ingresar a la reunión No va a poder acceder desde el navegador Va a tener que descargar de forma obligatoria La aplicación de Zoom para que pueda participar de la reunión Esto nos evita que cualquier persona pueda compartir Es decir, URLs que no sean seguras Para descargas de otros programas que no sean Zoom Entonces esto lo vamos a mantener desactivado Luego seguimos bajando Seguimos revisando, si hay más opciones de seguridad Seguimos, aquí nos muestra la opción de regenerar Por si deseas colocar todo nuevamente como en un principio Vamos a subir Y ya estas son todas las opciones de seguridad Para que los participantes no puedan realizar ninguna acción Mientras el anfitrión se encuentre en su exposición Bueno mis queridos amigos Eso es todo por esta clase Nos vemos hasta la próxima clase Un fuerte abrazo para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!